Yo me siento bien. No solo cuido cada parte de mi cuerpo, también mi zona íntima. Yo la protejo con Lactacit, que contrario a los jabones comunes, la equilibra naturalmente eliminando la irritación y el mal olor. Al descubrirlo, lo entenderás. Yo lo sé como mujer y como ginecóloga lo recomiendo. Lactacit. Higiene y protección íntima cada día.